Hola, soy Darien Grenon, timbalero de Los Palmeras, y bueno, estamos aquí en un nuevo video de ZZ Percusión. En este caso vamos a mostrar un poco cómo se toca la base de salsa. Vamos a comenzar por el cascareo y hice más o menos así. Bueno, ahí tenemos una variación. La siguiente puede ser tocada de esta forma. Bien, ahora vamos a pasar a mostrar un poco lo que es el campaneo en el tumbado. Bien, ahí más o menos tenemos un poco la base de lo que es el ritmo de salsa. Y bueno, ahora lo vamos a mostrar arriba de una pista con un poco más de velocidad. Y suena más o menos así. Música 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 Música